Es un dos contra uno, va a jugar Reyes, Gambetta para un lado, para el otro, Janowski pase al segundo, Pablo Galluner, el tercero de Zulia, el arco de golazo. Moya de pierna derecha, va cobrando Moya, pelota arriba, a ver quién se levanta, quedó ahí, gol de Zulia, señoras y señores. ...con el chico que acaba de ingresar Mateus, ahí juega por izquierda, cuidado que pierde, le explica Zamora, la pierde y juega con Junior Paredes, ahí viene Junior, se frena, está al borde del área, juega con Moya, quieren dejar entrar a Moya, pelota para Paredes, es mano a mano y es gol! ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ...